¿El tofu o es queso? ¿El tofu o es queso? Es queso. ¿Qué tenés ahí? Nada, un cuadro. A ver. No se los puedo mostrar. ¿Por qué no? Porque es el cuadro más triste del mundo. A ver. Ok. Es un gato con una pipa. Es un gato con una pipa. Es una pipa. ¿Qué es un gato con una pipa? ¿No te pasa nada de una pipa?